¡Oh! Le voy a decir como decimos en México, ¡Queremos Halloween! ¡Queremos Halloween! ¡Eso quiere decir que aquí comenzamos! ¡En el brazo! ¡Halloween! ¡Día de muertos! ¡Día de las caballitas! ¡Con usted le quiera vencer! ¡El día de los sustos! Y prácticamente es el día de todos los niños de la audiencia. Así se las pongo. Hoy es el día de los niños de la audiencia, porque entre más feos, más populares, hija. ¡Sí! 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 Hay dos que tres que su mamá durante el resto del año no los deja que se asomen a la ventana para que no crean que es Halloween. ¡Sí! ¡Chécalos, hija! ¡No miéntame! ¡Más feo que eso! Pero ya hablaremos de ellos después. Ustedes no se preocupen. Acuérdense que el día de hoy les traje puros monstrillos. Pero porque de eso se trata. No porque sean feos. ¡No! ¡No feos! ¡Sí! ¡No, no feos! ¡Uy, hija! ¿Cómo te lo diré? ¡Ah, ya sé! ¡Papi!